Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Hoy tenemos el típico vídeo mensual, nuestra cita mensual, donde repasaremos cuáles son los principales juegos que se van a publicar para Nintendo Switch el próximo mes, que en este caso es el mes de julio del año 2021. Es un mes muy interesante, o sea, hay cuatro juegos de lo que podíamos llamar grandes lanzamientos, está la nueva entrega de Zelda, tenemos el Monster Hunter Stories 2, tenemos una nueva entrega de Isatorney, tenemos muchos juegos de gran calidad y de hecho el primero de todos, que se publica el 8 o el 9 de julio, es uno de los juegos que yo personalmente llevo más tiempo esperando en que lleguen para Nintendo Switch. Como sabéis, en estos vídeos siempre elijo 10 títulos y existen otros títulos interesantes que también se publican el mes que viene y que me he apuntado aquí en una chuleta para repasarlos un poquito antes de que empiece la parte oficial del vídeo. Para empezar, mirad, el 8 de julio sale Monster Harvest, que es un juego que yo no conocía, pero que he conocido a través de los comentarios que me han dejado ustedes en el canal y que parece ser una interesante mezcla entre lo que sería juego tipo Pokémon y juego de granja. Monster Harvest sale el 8 de julio. El 27 de julio sale Darius Bars Another Chronicle, lo que es una nueva entrega, datada a Nintendo Switch, de la famosa saga de matamarcianos de scroll lateral de Taito. El 28 de julio tenemos The Forgotten City, que también ha salido en alguno de los vídeos anteriores, en los Domingo Direct. Se trata de un título que está basado en un conocido mod de Skyrim y que nos traslada a una antigua ciudad, está basada en la época de los romanos, donde nos encontramos atrapados en un bucle temporal del cual solamente podremos salir si salvamos la vida de las personas de dicha ciudad. Pinta bastante bien. En uno de los vídeos del E3 os hablé también de Unbound, Walls Apart, que se trata de un metroidvania 2D con muy buena pinta. Parece que es un metroidvania que va a estar más centrado en los puzzles que en el combate y que saldrá a la venta el 29 de julio. También el 29 de julio, y también anunciado durante el E3, tenemos Fuga Melodies of Steel, una mezcla de RPG y juego de estrategias, donde manejamos a una serie de niños en una especie de Segunda Guerra Mundial ficticia, que se encuentran en un tanque y tienen que realizar una serie de misiones para ir salvando a sus familias. Tiene muy buena pinta. Y también el 29 de julio, uno de los títulos índice de los que más hemos hablado aquí en el canal, el de Souls, título 2D, tipo Souls, luchas contra enemigos finales, continuas, con alta dificultad, y que repito, también se pondrá a la venta el 29 de julio. Estos son seis juegos que no he añadido al vídeo. Son juegos muy interesantes, como ustedes pueden ver, así que pueden imaginarse cuál de interesantes, cuál de buenos serán estos 10 títulos que he seleccionado para el vídeo de hoy. Los más interesantes que se pondrán a la venta para Nintendo Switch el próximo mes de julio. Así que siéntense, relájense, quédense hasta el final, y comenzamos. Is9 Monster Knox, la última entrega de la saga desarrollada por Falcon, ha confirmado que llegará a la híbrida de Nintendo el próximo 6 de julio. En este nuevo capítulo, Adol Christin llegará a la ciudad de Balduk, donde será encarcelado y convertido en un monstruo, un ser con unos dones sobrenaturales capaz de exorcizar a monstruos. Esto le llevará a aliarse con otros monstruos para competir contra criaturas sombrías a la vez que dará a descubrir los misterios de esta maldición. La trama tendrá lugar tras los eventos de Y7, y se espera que esté localizado únicamente en inglés, con la posibilidad de seleccionar las voces en japonés. Por cierto, tiene ya una demo disponible en el Aishop. Es un mundo en el que la línea entre los mundos de humanos y los monstruos se convierte obscurada. Y si pudieras morir en este mundo, tus souls se descargarán por el resto de eternidad. Esa es la cursa que todos estos monstruos deben ser. Usted me obedece aquí, o se lo desigualdere. A partir del próximo mes, podremos disfrutar de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, una secuela del RPG de Nintendo 3DS en la que Lidia y Reverto, del primer Monster Hunter Stories, regresarán con la misión de capturar a Razewing Rata, el monstruo compañero de nuestro protagonista, para evitar que pueda despertar el poder destructivo que oculta, tal y como dice la profecía. En lo que se refiere al combate, además de los tres tipos de ataques de la primera entrega, potencia técnico o velocidad, en esta secuela se tendrá más en cuenta el tipo de arma, el elemento y el uso de las habilidades adecuadas. Se podrá apuntar y debilitar partes específicas de los monstruos enemigos, formar equipo con los Motsi para llevar a cabo ataques dobles o unir fuerzas con los compañeros para desencadenar poderosos ataques. A voz, ¿puedes escucharlo? Riders can bond with monsters, surely you can groove with fellow humans. They have the power of kinship, they're friends, they're monsties. Humans carry the strength of everyone they meet. Skyward Sword, el recordado título de Wii que en su momento sirvió para celebrar el 25 aniversario de la saga, estará con nosotros el próximo 16 de julio, con una versión que incluirá controles más actualizados y más precisos mediante dos Joy-Cons, así como la posibilidad de jugar a la manera tradicional con botones y usando el stick derecho para ablandir nuestra espada. Además, la llegada del juego coincidirá con el estreno de unos Joy-Con temáticos para los más coleccionistas. Chris Tales es una carta de amor a los RPG clásicos por turnos de la que podemos disfrutar a partir del 20 de junio. julio. El título juega con los viajes en el tiempo, de manera que durante las partes de exploración podremos ver el mismo escenario en tres épocas diferentes, el pasado, el presente y el futuro con la pantalla dividida en tres e interactuando con todas ellas para cambiar el devenir de los acontecimientos. Mientras, en los combates, los jugadores dispondrán de habilidades como hacer que los enemigos se rejuvenezcan para que sean más fáciles de vencer. No me confío en esto. ¿Estás confundida? Es hora de divertirme. Esto es imposible. Estamos perdiendo algo. Les traigo de vuelta al presente. Hacenlos con tu agua. Cotton Reboot. La remasterización del clásico arcade de disparo en scroll lateral que mira la luz para X68000 a principios de los 90, estará con nosotros el 20 de julio. El título incluye el juego original, perfectamente adaptado, junto a un nuevo modo Arrange que se puede considerar casi como un nuevo juego, dada la calidad del trabajo realizado. Por supuesto, se mantiene la extraordinaria jugabilidad de este clásico a lo largo de seis niveles plagados de enemigos adorables, más un enemigo final a los que hacer frente. Por cierto, Strictly Limited Games ha puesto a la venta algunas ediciones limitadas en formato físico, con precios que van desde los 39,99 a los 129,99 euros. Después de haberse presentado en el primer Nintendo Direct de este año, la nueva entrega de la saga Samurai Warriors confirma su llegada al mercado europeo el próximo 27 de julio. Contará con 27 personajes controlables que han sido completamente rediseñados y reimaginados, para ayudar a encajar en el periodo Sengoku de la historia. En este plantel se incluyen desde nuevos guerreros hasta nombres conocidos que regresan. Además de los personajes, también se han añadido acciones completamente nuevas que muestran un nuevo y espectacular estilo artístico. Square Enix ha confirmado que Neo The World Ends With You llegará a Nintendo Switch el 27 de julio. Estamos ante la secuela del recordado RPG The World Ends With You y su historia transcurre en Shibuya, Tokio, lugar del que podremos reconocer sus calles y edificios más famosos. El compositor Takeharu Ishimoto vuelve a poner música en esta entrega, con nuevos temas y remezclas de algunos conocidos. En cuanto a la jugabilidad, en combate controlamos a varios miembros del grupo con batallas de acción rápida, en la que cada personaje puede equiparse un ping, entre más de 300, para desatar una habilidad con la que atacar, curar a los compañeros o mejorar las habilidades del grupo. The Great Ace Attorney Chronicles es un recopilatorio que incluirá The Great Ace Attorney Adventures del año 2015 y The Great Ace Attorney 2 Resolve del año 2017, dos juegos para móviles y 3DS que hasta ahora eran exclusivos de Japón. A falta de que Capcom confirme lo contrario, volverá a llegar sin textos en español, tendrá un precio de 39,99 euros y en Europa solo llegará en formato digital, mientras que en Estados Unidos tendrá una edición física. Para los que no las conozcan, estas dos aventuras nos ponen en la piel de un antepasado de Phoenix Wright, Ryo Nosuke Naruhodo, mientras comienza a dar sus primeros pasos como abogado a lo largo de 10 casos diferentes que tenían lugar un siglo antes de los eventos del juego original. Blaster Master Zero 3 Blaster Master Zero 3 llegará a la eShop el próximo 29 de julio al atractivo precio de 14,99 euros. Se trata de una secuela directa de Blaster Master Zero 2 en la que Jason volverá a ser el protagonista. La nueva aventura se encargará de poner el broche de oro a esta trilogía con su característico apartado visual, con ese toque pixel art como los que tenían los juegos de NES. A falta de que se confirme qué más novedades nos deparará, estamos ante un nuevo Metroidvania que combina niveles de plataformas en 2D junto a otros escenarios que podremos explorar a pie. Y si no han probado las dos entregas anteriores, no sé a qué están esperando. Blaster Master Zero 3 Un nuevo capítulo en la historia de Blaster Master se encarga. Julio 29, 2021 Pokémon Unite Pokémon Unite, el MOBA protagonizado por los archiconocidos monstruos de bolsillo, llegarán julio a Switch y se jugarán móviles a partir de septiembre. Anunciado el pasado año por estas fechas, este título abraza sin complejos el formato de Elite of Legends. Eligiremos nuestro Pokémon favorito y saltaremos a un campo de batalla multijugador con el triple propósito de eliminar al equipo contrario, conquistar su zona de juego y en el proceso sobrevivir al intento. Estamos ante un Free to Play con juego cruzado que no necesitará de Nintendo Switch Online para disfrutarse y que incluirá chat de voz, aunque no de lanzamientos. De esta manera damos por finalizado nuestro repaso alguno de los juegos más interesantes que llegarán a Nintendo Switch durante el mes de julio de 2021. Por supuesto, estaremos atentos para informarles si se produce algún lanzamiento sorpresa. Y si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, dar a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!